Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad, Feliz Navidad, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, Oh, 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 oh